Ahora estoy de dependiente en el Bershka, una tienda de ropa. Y trabaja en una boutique de habit. Bershka. Bershka. Y mi proyecto es formarme un poco más en esa tienda, porque esa tienda es de una fundación que trabaja con gente con discapacidad también. Y estar un tiempo más ahí para poder ir a una empresa ordinaria. C'est una empresa que ayuda a los personas con un handicap. Pero él gustaría que se formen bien en esa empresa y luego saltar al trabajo comunitario, no protegido.